se me olvidaba el micro muy buenas gente bueno estamos ya casi casi a punto de enfrentarnos al morador así que a ver que pasa tenéis la llave sep perfecto la puerta está ahí arriba mientras entretenéis a los acolitos pasaremos el dispositivo por la sala del ritual se diseñó hace un tiempo para que copiara la segunda torre así que tendréis que hacer que el morador vaya allí parece arriesgado pero seguro que podemos cuando la veáis en acción os alegraréis de haberla hecho madre mía no se habla ni leer seguro que funcionará ahora que hemos confirmado que la magia del eclipse se puede catalizar no es canalizar sin duda vale tenemos un plan hola otra puerta y otra más no a por los acolitos vamos primero es verdad me temo que llegáis un poco pronto bien el morador del conflicto no puede salir a jugar todavía lo vamos a eliminar apartaos o lo pagaréis ja es muy atrevido por vuestra parte pensar que podéis con nosotros atrevido y también iluso ya os partí la cara de dos en dos porque no os voy a poder partir la cara cuatro de golpe pringados caela donde te crees que vas de paseo vuelvo a tu taller ahora mismo tenéis un problema mayor de lo que ocuparos aquí aberraciones tres adelante a ver a ver a ver a ver a ver o sea a luna no le voy a pegar nunca ataques normales siempre le voy a pegar ataques de área como luna y a rag necesito hacer esto a ver como hago es esto nada, y me queda un sol una lunera raja y luego le meto para atontarlo un poquito el... como lo llamaba desorientar, es verdad este pegaba bastante ay coño que me he pegado dos eso no me lo esperaba desorientamos aquí espérate este tío en habilidades elimino un candado aleatorio más un candado si se cronometra o sea que vale y atacar, ataca con un veneno realmente puedo hacer un ataque normal con este de veneno hostia, supe ganar ya no tenía ni zorra vale, ahora tengo un problema o sea, no tengo un problema quiero decir intercambio espérate lo voy a intercambiar pero no lo voy a hacer voy a hacer esto suspensión no aquí ¿por qué? porque con el... con sale sí que puedo romper el candado de los próximos ataques y con esto puedo romper el destino lo que iba a hacer pero como el otro candado de dos cortes y un sol me acaba de salir pues lo voy a hacer mejor así rompemos ese bueno, acá está menos mal que tiene buena vida pillo esto ¡ah! es verdad pero esto me bloqueaba ¿no? vale no me acordaba es una gochada eso aunque bueno ¿un sol era rank para todos? no, pa' luego lo vamos a ir a asegurar y no morir no lo bloqueo ni queriendo joder ahora sí no, no lo bloqueé ay no, no paso de ti esfera solar vamos a cargarnos primero al mago con este siempre le puedes bloquear dos a fuego por el a fuego por el mago hasta que nos lo carocemos vale triple lunita y ya tengo tengo una para hacer una ulti no sé cual quiero hacer la del todavía no he visto la de vaya pega bastante la ulti de este que hace el ataque definitivo de Rechang supongo que será muy poderoso a unos les hace daño y a otros los cura que gran ángel que guapo las invocaciones entre niñas vale a nosotros nos cura y nos revive hostia que guapo cura revive y los deja lerdos a los otros me da nada casi nada y un chuler a ran aquí de gratis a los dos también bringaos el ataque más 4 el de melee directamente 8 puntitos de vida no yo creo que vamos bien así y defensa mágica no ataque mágico es que este lo quiero hacer tanque lo quiero sacar en momentos de necesidad cuando esté muy puteado 2 de ataque mágico este ataque mágico a fuego clarísimamente esto es soy más partidario del ataque físico pero como no tengo ahora mismo para subirme le doy un poquito de ataque mágico este ataque bueno esta vida tiene muy poca necesita tener algo más de vida hay que equilibrar un poco los personajes joder vaya tú ya sale el morador hostia se ha ido volando por fin está despierto despierto y también furioso rápido si huimos ahora aún tendremos una posibilidad huir el morador tiene vuestro rastro ya no me podéis esconderos con eso precisamente contamos y para qué dices nada si sabes que o sea yo sé que quieres que te sigan a la torre hostia que graz o sea que bien que tengo justo 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 antes del otro combate una bonita torre o sea una bonita boquera para descansar y un bonito punto para guardar el amuleto del solsticio está vibrando es como el vibranio ¿qué hacemos un solsticio entonces? eso no se puede hacer de normal jeringas vale tenemos el eclipse deprisa cuidado el bicho ese nos está atacando vuelve otra vez vale a la segunda torre ya no llegamos o si vale era mentira nos ha roto como subo o como bajo vale hostia rotor ¿queréis echar un vistazo a mis productos? no tengo dinero amigo no me vendría mal necesito 70 de pasta podría vender algo pero sinceramente tampoco este último ataque ha bloqueado la entrada a trepar tampoco lo necesito justo ahora yo creo que me puedo me conformo con conseguir un arma mejor más adelante y ya está me están subiendo el chisme y va a salir por ese agujero ¿no? por fin Kael ¿cuál es el plan? luchar contra esa cosa con todas vuestras fuerzas y el cristal absorberá parte de la energía que liberéis cuando se cargue del todo disparará entendido bien hecho equipo el dispositivo está perfectamente calibrado os despejaremos el camino buena suerte agarros del solsticio a ver moradorcito preparada ¿valer? claro no somos de mucha ayuda pero os apoyaremos en lo que podamos siempre una curita yo no puedo tocar al morador mierda con lo fuerte que eres cabrón ¿para qué te mejoro yo ahora? Gal y yo os cubrimos es la hora de matar al ojo infecto a ver lo único que puedo hacer es desorientarlo y con ella pegarle dos golpes hostia aquí está uno es más que con esto rompo 12 y ahora me como una hostia voy a pegar con esta para recargar a ver esfera solar veamos los damages 12 un buen lunar a raz a ver el otro quito 12 18 vale eso quita mejor vale saco mana con este y lo absorbo con esta espera absorbi dos orbes de mana porque no le quito se supone que quitaba las dos lunitas gato voy a hacer ataque normal para recuperar el PM el PM es que poder gastar en esto vamos a meterle fuertecito vamos a por todas 24 24 lo que va a ser de cruz 5.000 vale hay que usar todas las habilidades que podamos del solsticio todo lo que sea magia del solsticio hay que usarlo sin más para que se cargue el cristal ese o sea es la única forma de matarlo los demás ataques no lo van a matar nunca de hecho la definitiva de Shirai seguro que no hace ni daño pero hay que hacerla es la única que tiene definitiva aparte de de Reshan a ver lo que quita porque no creo que esto esto no carga cristal nada no a ver no y quitará 5 pues es que yo creo que vamos a tener que hacer básicamente atacar con esta desoriento desoriento ataco y con las hordes cortamos cortamos voy a usarme los combos solo para curarme vale esta me la voy a comer si o si podría desorientar pero tendría que usar algo de regeneración de algo de regeneración para poder hacerlo porque el combo de sustitución no hace a mi me ha timado yo daba por hecho que iba a ahí va la sed de clips quedaba por hecho que eso iba a cargarle cristal y que iba a hacer un poquito más de daño que habrá que cargar eso tres veces supongo escudo cura un poquito y viene bien va pero esa castaña habilidades combo a ver la gracia supongo que es constantemente cortarle o sea romperle los candados cargar el cristal y evitar vamos a usar el corte normal y evitar los ataques además de con un orbe solo yo creo porque con ya 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 lo llena de de energía usando un orbe esta me la pela me voy a comer algo ah no la sed de 15 veces que está cargado 4.000 y van 3 eh o sea es que eso está chetísimo con eso ganamos facilísimo casi 15.000 de vida le ha quitado solo los cristales a que me está rompiendo la torre a cabezazos no me había dado cuenta del pequeño detalle de romperme la torre a cabezazos valer no está pensaba que era en plan rabioso menos mal que la mochila se llevó el más gordo estoy bien debería buscar a valer el cristal se ha roto pero el morador se le vio no se me ocurre que podamos hacer ahora me imagino que ahora los demás eran diferentes vale sigamos luchando vale esto me lo tengo que comer si o si bueno pues voy a vamos a probar una 10 solo ¿cómo? no no puede ser no entonces esto está hecho para perder ok voy a hacer un ataque normal uno no lo conseguirán pero no lo conseguirán resan tienes que ayudar ya y bien hay reglas no puedo tocar no lo toques eso nos gusta nosotros hemos sido buenos contigo aceptaste mis condiciones que les den a tus condiciones necios que ha pasado ahora sí que la habéis liado el fleshmancer ¿no? que está pasando dejadme hablar a mí y pase lo que pase no llaméis su atención ¿la atención de quién? por fin regresa nuestro señor nuestro señor y también maestra el fleshmancer ¿no? creía que teníamos un pacto a Eforum no he sido yo oh ahorrame las excusas baratas la excusa barata el frasco del tiempo tocó a un morador ya lo hicieras tú o permitieras que sufriera eres irresponsable ojo por ojo pero ya llegaremos a eso morador del conflicto ¿cómo? fleshmancer maestro ¿nosotros? ¿uno? sí maestro es un honor que me recuerdes ¿cómo has podido seguir vivo tanto tiempo? seguro que has pasado mucho tiempo fuera del castillo sacrificio sacrificio y también dedicación utilizamos la rosa vampira ¿qué es eso? la rosa vampira dime ¿duele? constantemente interesante aplaudo tu dedicación maestro es un honor recibir un halago de todos modos resucitar a un morador ayayay ¿quién os proporciona la luna de sangre? nosotros os lo agradezco ¿qué es lo que deseáis? maestro ¿me permites? habla la hechicera tiene un dominio de la magia sin parangón creo que sería una estupenda teniente en tu cuartel general actual ¿y qué hay del otro? prefiero olvidar y solo quiero asegurarse de que nunca tendrá que volver a luchar contra estos guerreros de justicia ya veo no volveré a perder al morador del conflicto acólitos sí maestro ¿estáis dispuestos a servirme por toda la eternidad? no deseamos otra cosa pues marchaos ahora con mi queridísima creación y con el tiempo me ocuparé de vuestra transformación sí los cuatro nos fundiremos con el morador para convertirnos en su consciencia en un futuro lejano regresaréis como uno solo el rey de una nueva raza gracias maestro no entiendo porque dijo los cuatro nos o dijo os es que me pareció que se incluya él no lo interfieras esta creación será imparable supongo que necesito un compañero como es debido luchador de artes marciales ¿deseas olvidar? sí y no quiero volver a enfrentarme a guerreros del solsticio pues nos aseguramos de no tener que volver a necesitarte mucho tiempo márchate sigue al morador y a los acólitos valer no es tarde no tenemos nada de que hablar fail podéis venir conmigo y ser libres de márchate sálvate es lo único que puedes hacer ahora erlina si hay un modo volveré a encontrarte sigue viviendo burgates todo lo que hice fue por ti solo recuerda ya tienes que marcharte solo recuerda pero si quieres olvidar era burgates ¿no? permíteme darte una nueva forma y un nuevo nombre y te concederé todos tus deseos toda mi vida he intentado hacer lo que se esperaba de mí pero no hacía más que repetirme que era demasiado lento solo deseo una cosa nuevo maestro sentirme adecuado y que encajo oh no te preocupes cuando acabe contigo serás más rápido que nunca le va a convertir en un bicho o alguna cosa el otro morador hechicera parece que mi actual posición de poder podría ser amenazada pronto ayúdame a defenderla y te haré señora de ese mundo cuando me marche ¿te agradan estas condiciones? sí pues permíteme darte una nueva forma y un nuevo nombre y te concederé todos tus deseos quiero poder un poder abrumador hostia que cara de una leche perfecto ahora marchate me reuniré contigo pronto dios todos estos bichos o sea todos estos van a convertir en bichos asquerosos ya verás bien ¿por dónde iba? poneos detrás de nosotros ojo por ojo entonces ¿resán? un solo golpe ese es el trato ¿y eso? ¿temes que no resistan más? vamos no eres más que un fracasado ¡Gal! ja 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 cuidado ha hecho algo el creía que habíamos quedado en que era imposible detener el tiempo ¿cómo lo haces resán? en realidad no se ha detenido tuve una revelación mientras experimentaba con bucles temporales el tiempo podría prácticamente pararse si creaba una secuencia recorrente infinitamente breve una genialidad ¿y esos cristales son los que sujetan el bucle temporal? son preciosos ¿cómo se llaman? fragmentos de tiempo siempre fuiste mejor siempre fuiste mejor artista te pediría uno pero entiendo que se desolverán cuando rompas el bucle ¿no? bueno ¿qué tal te ha ido? ¿otra vez has pasado unos siglos enforruñado en tu archivo? ¿cuándo estarás satisfecho al foro? ¿sigues sin tener en cuenta el dolor y el sufrimiento que causas? oh, por favor el mismo sermón otra vez no estos guerreros del solsticio ¿por qué viajas con ellos? no están listos para ascender ya lo veremos ¿crees que vendrán a por mí? ¿me he vuelto a ganar un tirón de orejas? ¿eliminaste una especie entera? ja sabes tan bien como yo que estas vidas estarán perdidas cuando recompongas las líneas temporales ¿sigues posponiendo eso? ya me he fijado un error más no justifica esto de foro su sufrimiento es real y también el mío ¿sabes qué? estoy de acuerdo ahorrámonos la discusión pero respondiendo a tu pregunta sí creo que ellos dos te expulsarán de tu refugio actual oh, no me van a reír aunque de alguna manera consiguieran cruzar el mar de estrellas la hechicera sería mi campeona y como seguro que habrás visto su potencial es ilimitado pueden hacerlo estoy seguro hay que ver resán quiere quiere que unos inocentes niños del solsticio se enfrenten a su antigua mentora y el malo soy yo y pensar que podrías detenerme con solo chasquear los dedos pero no elegiste aferrarte a la ridicula idea de que todo esto se volverá bondad algún día basta jajaja como quieras gracias por la charla socio ah dale ay que dolor haz algo ha recibido un golpe directo y no tiene más gimnata para protegerse ni siquiera yo puedo ayudar lo siento ¿quién es el fracasado ahora? estarás muerto en unos segundos tus últimas palabras no no tenía que lanzar un frasco del tiempo o algo así no podemos perderte está luchando contra su oscuridad interior fail ancesto de la niebla hay algo que tu amigo debe ver antes de fallecer pero es la hora dejad que entre aceptad vuestro auténtico poder y traedme a Gal es el ancesto de la niebla debemos irnos ahora mismo ¿qué? está demasiado lejos Gal se muere hostia no lo ves Valer la distancia siempre es corta si volamos ¿what? solen así que de verdad eras la chispa después de todo huy mientras puedas flexmancer la hechicera y yo os estaremos esperando venid si os atrevéis y los otros deberían de poder Luana deberían de poder teletransportarse ¿no? rápido que de alguna manera esta se mira donde quiera por la cara y el otro también ¿te sientes un poco mejor? yo la verdad es que no sale me duele mucho lo siento mucho amigo cada vez tengo más frío al fin al fin hemos podido volar está guay ¿verdad? ja no intentes hablar joder si llegan todos a la vez macho ¿entonces? ¿vais ir a por el Slyna y el Flexmancer? eso ahora no importa parece que se han ido a un lugar muy lejano no te preocupes por eso Gal solo quédate con nosotros ojalá pudiera ayudaros a llamar ojalá pudiera ayudaros una última vez cuando la muerte está cerca los capítulos sin resolver de la profecía de uno reclaman su presencia tal vez esa sea la forma de ayudar permitidme ¿qué está sucediendo? Sly acabo de tener una misión creo que sé cómo ayudaros a llegar hasta ellos gracias Ancestor de la Niebla ahora lo comprendo el mar de estrellas cough cough pero es demasiado tarde si tuviera un solo día más vamos muchacho no puedo hacerlo si no me lo pides cuando llega ese momento pide un frasco de tiempo prestado ¿ves? se lo sabía Rassan quiero un frasco de tiempo prestado vale eso me ha venido que ni pintado me siento como si fuera a morir mañana oye yo escucha con atención Gal la sensación etérea que tienes es un efecto secundario del tiempo prestado la magia de la poción solo funcionará solo funcionó porque porque tenías un propósito definido ahora existes entre dos realidades el tiempo prestado te mantendrá aquí hasta que completes tu hazaña pero no te equivoques al final morirás de todos modos eso no se puede cambiar está bien lo comprendo y sé perfectamente qué debo hacer primero Gal ¿vas a hacer como si no pasara nada? no tengo mucho tiempo valer quiero aprovecharlo al máximo no digas eso en verdad si no cumples tu propósito podrías tirarte toda la eternidad en ese estado podría haber una manera no la hay lo lamento si utiliza el tiempo para cualquier otra cosa que no sea el propósito declarado el tiempo prestado que abocará en el instante ah entonces no sirve lo que decía está bien chicos hice muchas más cosas de las que tiene derecho a soñar cualquier chico de que una luna común lo único que quiero es vivir una última aventura con vosotros completar la última hazaña de Gal es lo que más ampliará su tiempo prestado tú no lo entiendes no podemos perderlo pero es muy tarde para eso solo quiero ayudaros una última vez ¿puedes hacer esto por mí? por favor es mi último deseo y solo se tiene uno de esos vamos es esto nada hagamos que valga la pena ¿sí? 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 hagamos que valga la pena hagamos que valga la pena muy bien adelante para cruzar el mar de estrellas debemos pedir permiso a algunas personas necesitaremos algo con lo que negociar pero sé que nos servirá ¿dónde están esas personas? arriba del todo supongo que lo de volar fue por la emoción del momento ¿no? sí no sé muy bien cómo lo hicimos la conexión se produjo pero vuestros nuevos poderes necesitan más tiempo para crecer está bien hay otra manera ese misterioso santuario que está en el mar al sur de la isla meseta tiene algún tipo de conexión JIT nos puede acercar vamos donde ya fui un par de veces y no me sirvió para nada JIT permanece inmóvil esperando una palabra mágica KUKAR supongo salgo en barco tú jaj nudo pro necesitas un empujocito no, no, no no salgo en paz a ver eeeh y el santuario este que está aquí está abierto o todavía no puedo entrar en él no todavía no puedo volar vale aquí puente del santuario hacia el cielo o sea ascender significa ir al cielo literal el santuario que viste es esa cosa de allí sí, estoy seguro así llegaremos a quienes pueden permitirnos acceder al mar de estrellas es inalcanzable había algo en tu visión sobre cómo llegar hasta él yo yo la verdad es que no solo presiento que tenemos todo lo que necesitamos ella ella creará un puente sobre el agua ¿no? es su profecía camino sobre el agua y ahora saldrá un puente que una a las dos islas literal ¿no? hostia pero es un puente de agua sí, es agua así se hace ¿vale? muy impresionante ¿cómo lo supiste? el oráculo de las mareas me dijo que podría restaurar la conexión ha sido alucinante y ahora podemos caminar encima vamos santuario hacia el cielo o sea literalmente al cielo ¿eh? hostia ahí en el agua había como un camino como lo ha aparecido a mí como los que o sea un camino de orbes de cuadraditos como los que hay de enfocar con la luz del sol hace cosquillas ¿ha funcionado? por supuesto esto es el lugar definitivamente vamos dominios laguna alturas le viene que me he pintado el nombre a ver dice estrella ninja hay que pescar lo que falta raya y eso no eso no se lo ves no estrella ninja creo que eso es una raya pero una una mala lo pesco todo raya nubosa ¿era raya y raya nubosa? no raya nubosa que lento va vale esto es otra cosa un erizo celeste hostia es que era igual que las rayas vale ya lo tenemos todo lo de aquí todo lo que aquí se puede pescar que yo creo que va a haber que revisitar otros lagos para terminar de pescarlo todo que leches es esto dominio del elemento de aire cerrado el reino de las nubes caray quien lo hubiera imaginado ¿sabéis que es lo que buscáis aquí? una audiencia ¿qué? hay una especie de consejo creo echemos un vistazo el reino de las nubes uy va este señor aquí hostia a una taberna a una taberna que caballidad pack de preguntas número 6 y ¿quién juega aquí a esto? ¿a quién retamos? no sé a quién retas pero hay que hacer un girarrodillos tío no necesito mago y arquero vaya 6 vale con 6 6 son 2 ah son 5 fuck con 6 atacaría ya ¿no? oh creo que con esto atacó del tirón va pero se ha subido muro ¿será perro? vale bueno creo que voy a desmontar eso y a ver si pillo la experiencia yo creo que siempre es worth qué cabrón y de encima mejora venga toma por saco voy a construir un poco de muro aunque sea buena al final un muchito de muro lo que pasa es que el segundo ataque del mago es inbloqueable 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 no sé hablar inbloqueable bloqueable bloquear está jodido está jodido hostia pero va a atacar enseguida necesito subir el muro lo que pasa es que no lo puedo tampoco me sigue darme de mucho subirlo del todo es que como malda que el mago me manda al pozo yo quito necesitaba atacar con todos esto es poco a ver si tengo suerte y el arquero con esto ataca al arquero y uno de experiencia y sube dios he subido y al otro vale necesito atacar con el mago si ataco con el mago gano a no ser que su mago me ataque primero y está uno de atacar como se sabe quien ataca primero cuatro me va a atacar él mira lo tiene todo palma ah no necesito un cuadradito más y mi mago ataca fuck nada me gano me gano hasta luego negativo ha tenido mucha suerte me la he liado mucho otra 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 gano yo por poco te la quiero devolver igual me renta más el guerrero es que el guerrero ataca fácil rompe muros muy bien y ataca súper fácil con lo cual es mucha experiencia La he pegado Vale, con eso ya El mago ataca Y sube, creo que sube, ¿no? Siempre que impactas, sube No siempre que impactas lo mejor, pero sí En este caso sí sube Con eso ya ataca Vale, pero no pasa el burro Dolor Vale No, esto no lo quiero Quiero un círculo más bien Para que ataque Joder, me va a sacar el muro Si consigo pegar Vale Con esto pegamos Va, ha sacado el muro, tío Vete a tomar por culo Vale Con eso vuelvo a pegar Ha sacado el muro otra vez, tío Y me mata Vale, le he tomado por salgo Hostia, que timo, chaval Pues, te vas a cagar, hombre Pues, te vas a cagar, hombre La de antes La de antes La de antes era muy buena Voy a fijar dos aquí Vale Venga Un poquito de muro Hay que ir a... Hostia, no, tío ¿Dónde vas con tanto muro? Vale Se lo rompe A ver, lo bueno del guerrero es que Carga muy rápido la experiencia Y subir experiencia Súper útil Guau Otro ataque del... Del guerrero La pena Es que ha subido Después Voy a levantar más El muro Hostia Hasta el cielo Cuatro Suco mira, se lo quitas del tirón enterito, eh, hostia, que guana con esta subo de nivel y ataco quiero subir a ver si saco un martillo mucha experiencia lo voy a a desbloquear ese ataca mi mago que debería subir antes de pegar con lo cual voy a hacer 6, ah, que pena, no lo mato por muy poco un azul más hubiera atacado el guerrero se lo rompía en cualquier momento me pega una toña fuerte y me puede mandar al pozo aunque si consigo ahora mismo 2 un cuadradito más y gané un cuadradito más y hubiera atacado al mago y hubiera ganado vale levanto mazo para que no me pueda ganar un puntito es arriesgado esto fuck fuck si me ataca el mago el primer golpe pasaba a dos no a ver con esto con esto mi mago ya ataca y gana ahora la cuestión es puedo levantar un poco más de muro bueno perfecto no me debería de ganar levantamos muro solo me pasa un ataque y no me mata bien menos mal ha costado a ver dame cosas has ganado enhorabuena aquí está tu premio el rodillo de oro bien y ahora ya podemos guardar aquí felices y contentos apuesto a que somos la única banda con un fantasma espera que tengo partiduras con que partiduras nuevas pásamelas es un placer vale claro mira ahora canción a la teoria puedo mira pista 18 26 o sea puedes llegar a tener todas todas las cancioncitas del juego supongo que las puedes intercambiar el personal o la posada pequeños vais a ver el consejo si es así buena suerte pueden ser duros de roer espera y con el otro puedo hablar también pequeños visitantes por fin restauro el van a la conexión coño coño quita los pies y por aquí donde vamos hola soy el artesano local algunas de las joyas más pequeñas que creo deberían ser de tu talla esto es un vistazo comprar espada de nube mucho mejor que la mía y armadura de roble y ya la tengo esto tengo que comprarlo necesito vender cosas ya lo cocinaré luego y las hojas de melocotón con 140 a 156 esto lo quiero sí o sí y ahora y vendo la otra ahora estaba aquí dagas vera plata vale no estaba ahí os veo tranquilos uy este es uno de los que te coge y te lanza porque esta cápsula así es como la que suelen utilizar para para lanzarte ay no me ha dejado ir a cogerlo estos son como dioses no quien solicita audiencia miembro de consejo preséntate soy yo quien solicita audiencia te oímos perfectamente no hace falta que grites uy nombre gal título que título subtítulo es cocinero guerrero loana murmulla 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 cocinero guerrero entendemos que estás en tiempo prestado en efecto y tengo una petición pues habla es para mis amigos aquí presentes quiero que les permitáis acceder al mar de estrellas ¿entiendes lo que nos estás pidiendo? por supuesto pues yo no ¿y quién responde por ti? ¿responder? no lo sé pensé que podríamos yo lo haré gran águila nos honras con tu presencia dinos pues poseen la llave sí han reclamado el vespertino poseen la fuerza sí solo en el van han despertado desean aceptar este último regalo de su amigo y completar su aventura poseen la voluntad ahí empías será ahí ¿cómo ha llegado ella aquí? determinación no entiendo nada consideramos satisfactorio este grupo de viajeros ya solo nos queda el asunto de la hazaña ¿qué pretenden ofrecer al cocinero guerrero a cambio del tránsito de sus amigos? espero que tengas un plan cocina le salgo y bien ¿qué propones? un sándwich de tomate despertaré a la durmiente ah es verdad eso lo podía hacer ¿traerás la destrucción total a este mundo? ¿qué te hace pensar que aceptaremos tal propuesta? tranquilos haré que vuelva a ser buena el ancestro de la mía le dijo que yo podría apaciguar a un alma largo tiempo atormentada se refería a eso estoy seguro es una tarea difícil ¿qué plan tienes? las runas de los páramos al principio no estaba seguro pero ahora sé lo que significan ya no quedan ovates ¿cómo lo harás? ovates 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 no, si no tiene tildes ovates ovates ¿cómo lo harás? cocinaré los elementos para completar el ritual imposible aceptamos tu plan ¿cómo usarás el agua? como rocío mágico para regar los cultivos que necesitaré los monstruos marinos están extintos el rocío mágico no se manifestará sin una escama encantada tranquilos sé dónde encontrar la luna y qué hay del fuego el calor natural del volcán sin nombre es un disparate el monstruo de lava te matará al instante descuidad mis amigos son bastante fuertes ¿la tierra? la magia terra formará el volcán para que pueda usar su cima como un horno gigante donde concederé mi creación y supongo que conoces al mago indicado por supuesto y ese volcán por fin tendrá un nombre montaña horno no tientes tu suerte chico este vaya para el mellaza nos gusta el nombre solo queda el último elemento como entra en juego el viento capturaremos a céfiro en una botella cuando termine mi creación llevará su aroma hasta las fosas nasales de la durmiente ¿y por qué necesitas un horno del tamaño de un volcán? porque voy a hornear la hogaza de pan más grande que se haya visto ¿y qué te hace pensar que eso bastará para que la durmiente vuelva a ser amistosa? oh vamos nadie puede estar de mal humor si se despierta y huele a pan recién horneado no encontramos un argumento válido en contra lógico si de verdad puedes apaciguar a la durmiente permitiremos a tus amigos acceder al mar de estrellas el volcán ya está abierto también necesitarás esto una llave llave de viento genial has estado genial gal si la cosa fue bien nunca había visto a nadie convencer al consejo tan fácilmente vale vamos a volver y planificar todo esto para mí supongo que ahora me podré tirar de cabeza ¿no? ah no este me lanza ¿dónde se supone que tengo que ir? hola hola ¿cómo te llamas? Punti ¿por qué lo preguntas? genial un momento no tengo mucho tiempo así que deberíamos dividirnos ¿qué? me quedo contigo no hay tiempo confía en mí ¿quieres? yo me encargo de la tierra no hay peligros en mi camino ¿y dónde está eso? ¿te acuerdas de Malcomut? prometió que vendría si una buena obra requería su magia ¿quieres que puede terraformar un volcán? sí además el diseño que tengo en mente es bastante sencillo en fin sale tú te ocupas del aire al oeste hay un dominio del aire al que se puede acceder con la llave del viento que nos ha dado encuentra a Céfiro y mételo en una botella considera lo hecho Valer te toca el fuego cruza el volcán y derrota al monstruo de lava luego podremos redirigir el calor y terraformar la cumbre en un urno gigante cruza el volcán y derrota al monstruo de lava entendido Serai te quedas con el agua después de dejar a Valer en el volcán busca a Hortense para que te lleve de vuelta al mar de pesadillas pero no mates a Hidraleón solo necesitamos una escama vale cuando lo tengas llévasela a Tix en Mirz los vecinos se reunirán para cultivar y recolectar el cereal carga todo lo que puedas en el vespertino y nos reuniremos en el volcán bueno para entonces ya se llamará montaña a Hortense supongo entendido así que primero quienes usan el barco Valer y Serai colocaos delante de Punti y yo qué oh bueno di por sentado que no podías ayudar este asunto no tiene que ver con moradores puedo elegir ah vale los cuatro elementos están asignados pero supongo que puedes unirte a un equipo yo no tengo peligros en mi camino así que ¿a cuál de los demás quieres ayudar? supongo que a Gal a Zayl que va solo a los tres hostia puta este tío es la bomba a ver Valer di Kunkar Kunkar de un patadón está guay bien Zayl te veré en la montaña a Horno cuando lo tengas todo cuídate Gal claro estoy bien tranquilos extol boom y yo tendría que decir git ¿no? el dominio del aire está al oeste de este pueblo indicarnos ah al oeste de este pueblo a que vamos por aquí directamente es verdad joder que he pasado antes por ahí por el dominio del aire bobo y si ahora entro por curiosidad ¿pero dónde estoy yendo? ah vale por aquí y si ahora entro en una hoguera o sea un montón de un campamento ¿quién estará ahí? ¿quién estará en el campamento? porque puedo montar uno ahí está montar campamento puedo montar campamento ah solo está Tix vale pues tengo cosas para para ella oh habéis encontrado un nuevo artefacto a ver nueve historia desbloqueada al castillo mecánico nueve historia desbloqueada nomadas del mar y es que además tengo por escuchar tres historias los dos alquimistas quiero escuchar esta quiero saber más sobre aforo y resan hace incontables milenios dos poderosos alquimistas llamados resan y aforul se propusieron crear el elixir de la vida y lo consiguieron como alquimia todas las cosas tienen un precio el don de la inmortalidad provocó el deterioro de sus cuerpos lo que los llevó a ocultar su fealdad bajo coloridas tónicas al principio se debilitaron con las ventajas de su inmortalidad y pasaron siglos cuidando del mundo y creando maravillas que inspiraron a los mortales sin embargo con el tiempo aforul empezó a codiciar cada vez más la efemeridad que nunca volverá a sentir y así comenzó su perverso recorrido por las escuelas prohibidas de alquimia un recorrido que acabaría con el último resquicio de bondad de su corazón pues experimentó con almas huesos carne y sangre por igual quiso el destino que aforul se entregara al mal y surgiera de nuevo como el Flesmancer un inmortal vengativo que asola al mundo con sus monstruosas creaciones resan intentó intervenir lo mejor que pudo el resultado fue el caos y daños colaterales indescriptibles pues los dos antiguos amigos lucharon con poderes prácticamente divinos tras aquella confrontación resan descubrió que la única debilidad de los esbirros del Flesmancer era la magia lunar y solar un poder que reciben los nacidos en un solsticio empezó a entrenar a esos niños para convertirlos en guerreros del solsticio cuya misión era reducir el número de las creaciones del Flesmancer pero el conocimiento a el Forul también crecía al final fue capaz de crear rarezas de un potencial ilimitado conocidas como moradores eran inmunes a todas las formas de magia excepto en un eclipse total cuando los guerreros del solsticio tendrían una breve ventana de tiempo para intentar eliminarlos y resultó que los moradores eran criaturas en desarrollo que se alimentaban de la vida local si se dejaban mucho tiempo sin control evolucionaban a devoramundos y traían la condenación a todos armados con conocimientos y poder los guerreros de solsticio patrullarían el mundo buscando moradores para determinar cuál debía eliminar en el próximo eclipse si permanecían vigilantes nunca habría un devoramundos pero Resan sabía que aquel punto muerto solo provocaría que el Forul concebiera algo aún peor en un intento desesperado por adelantarse Resan tuvo la osadía de realizar alquimia de transmutación con el propio continuo espacio-tiempo tras dividir con éxito la realidad en incontables líneas temporales y mundos paralelos dejó de lado su frasco de alquimia y se convirtió en archivista en un viaje sin fin por todas las realidades se dedicó a catalogar todos los resultados posibles en busca de una solución para la agonía del Fleshman mientras tanto el Forul se ha deleitado con las oportunidades infinitas de destrucción que se abrían ante él para alcanzar cierto grado de paz en su disputa inmortal los dos alquimistas hicieron un pacto no intervenir en el destino de cada línea temporal y así comenzó el juego del ratón y el gato al que jugaban los moradores y los garros del solsticio en un nivel y resen ya el Forul en otro a lo largo de un sinfín de líneas temporales innumerables siglos algunos mundos nunca serían visitados para el Forul mientras que a otros los maldecería con su marca una vez marcados solo era cuestión de tiempo que los mundos llegarán a su fin a menudo tras ciclos de luchas todos los mundos acababan destruidos por un devorador de mundos o se salvaban permanentemente por la extensión de un par de guerreros de solsticio a dioses guardianes queda por ver si resen tiene previsto recomponer las líneas temporales si es que sabe cómo hacerlo fin wow que pasada el castillo mecánico la primera vez la primera vez que el Forul llegó a nuestro plano trajo consigo a un grupo de niños superdotados si hemos de dar crédito a las historias que a él y sus amigos habían hecho un trato con él para liberar a su pueblo trabajarían a destajo en la nueva base de operaciones del Frechmancer para crear máquinas con usos inciertos en planos desconocidos pero tal base aún no se había construido así que como siempre el Forul se dispuso a localizar al mejor colaborador que hubiera gritaba a alguien moralmente neutral pues lo que deseaba era la ejecución no una competición con su nueva hogarida demostraría que era superior a Recham ya que construiría un castillo que controlaría el tiempo de su interior la relojera era la candidata ideal solo le interesaba su oficio y tampoco prestaba atención a las maquinaciones de Forul lo único que pedía a cambio un taller propio donde pudiera trabajar a gusto en sus dispositivos el trato se cerró y juntos diseñaron el castillo mecánico la relojera empezó a esbozar planos para que los niños empezaran a trabajar con ellos mientras que ella se quedaba en las partes más complicadas mientras a Forul le encantó incontables engranajes y ladrillos lo que les daba un aura mágica que nadie podía comprender la construcción estaba casi terminada cuando Kyle y su equipo movieron ficha una noche giraron los engranajes indicados para que cuando se activara el movimiento propieto del castillo su función principal fallara no tenían otro objetivo más que proyectar los planes del Frechmancer y en eso tuvieron un éxito rotundo el sabotaje provocó que el tiempo se detuviera dentro del castillo mecánico o más bien para sus habitantes y lo hicieron también que a Forul ni siquiera supo que fue intencionado esta vez no impresionaría a Resan pero contar con un taller internamente en funcionamiento sin duda tendría sus ventajas para acabar se aseguró de que cualquier mortal que saliera del castillo mecánico envejeciera al instante todo el tiempo que había pasado dentro una vez terminado a Forul enterró a todos durante un siglo para que los niños y la relojera no pudieran marcharse ya que morirían al instante de vigen la relojera no le dio importancia pues disfrutaba de la oportunidad de poder pasar la eternidad dedicada a su oficio sin embargo en esta prisión del tiempo Kyle y sus amigos debían trabajar día y noche orgullosos por haber hecho lo correcto parece que están conformes con su situación aunque tal vez aunque tal vez ayuda a que sean niños para siempre desde el primer día siempre cumplieron pero causaban la cantidad justa de fallos para darles incontables quebraderos de cabeza al flashmancer sin levantar sospechas no cabe por más que agradecer desde el sufrimiento que han conseguido retrasar o incluso evitar gracias a su astucia para hacerle perder el tiempo a Eforum y la última nomadas del mar fue como un sueño al principio nadie creía que su viaje aparentemente eterno por fin podría terminar ¿por qué ellos? y como el oráculo de las mareas era muy joven ¿quién confirmaría el esperado hallado? pero en el fondo de sus corazones lo sabían ante ellos se alzaba más real aunque en sus visiones la torre del Antsudlo y así fue como los nomadas del mar que llevaban sorcándolos llanuras avisales desde tiempos inmemoriales por fin se asentaron tras llegar a su tierra prometida empezaron a construir junto a la torre en Villadocari pasaron las generaciones y cada una seguía la orientación de sus respectivos oráculos de las mareas desde aquel día han sido los guardianes del Antsudlo a la espera de que llegaran los destinados a abrir su puerta en esta nueva era los recortes de sus días nómadas perviven en los cuentos clásicos que rememoran las hazañas de grandes exploradores y formidables guerreros el más popular de ellos con diferencia es el que narra la batalla del Gullot del Destino una historia con tantas versiones que bien podría ser un mito en la medida de sus posibilidades los historiadores han intentado juntar las pistas de los diversos relatos de la batalla y algunos incluso interdicaron sus vidas a ello por lo general se acepta como un hecho que los Dokari casi se extinguieron al cruzar el territorio de una babosa de mar gigante lo que pasó después sigue siendo motivo de debate según la interpretación de pasajes clave y de la credibilidad de determinadas fuentes algunos alegan que la batalla del Gullot del Destino nunca se libró y la descartan tildándola de embuste para asustar a los posibles saqueadores de los tesoros antiguos do Karri esta hipótesis se considera una exageración pues la incapacidad de respirar bajo el agua de los saqueadores ya sería suficientemente disesoria algunos historiadores dicen que derrotaron a la babosa de mar gigante en su última resistencia sobre un monte submarino de cima plana del que toma su nombre la historia para otros las escrituras sobre ruinas hundidas son demasiado coherentes para ignorarlas según esta versión de los hechos los nómadas recluyeron al monstruo cuando se dieron cuenta de que no podían derrotarlo luego dividieron la llave en tres partes iguales y cada una espera en algún lugar del mar a que unos héroes futuros tengan el valor de liberar al mundo de esta amenaza fin hostia a lo mejor hay un boss como el arma del agua bueno voy a guardar y voy a merendar algo lo dejamos ahora un ratito hasta ahora vamos a ver